Música Primero quiero saludar a Elizabeth Rivadeneira Elizabeth, para ver si estamos bien con su señal Le escucho adelante, buenos días Buenos días, muy bien, gracias Perfecto, ahora sí Le saludamos ahora sí oficialmente y con afecto a Elizabeth Rivadeneira Es directora de operaciones de un tema que me parece importante La hora del planeta Y la verdad es que el día o próximo 23 de marzo Cada año se lleva a cabo este importante evento mundial En donde ya se ha convertido en una marca la hora del planeta Comencemos en este caso con ese tema La primera pregunta que le hago a Elizabeth ¿Qué tal resultado ha dado en años anteriores Esta convocatoria que hacen con acierto Y que no solamente debería ser una hora Debería ser un poco más Le escuchamos Bueno, Cleber, buenos días Le agradezco muchísimo por la oportunidad Y por este espacio para poder llegar a todos nuestros radioescuchas La hora del planeta inició en Sidney en el 2007 Y realmente ha sido un movimiento ciudadano Que ha sido impulsado por la WWF Pero muy interesante como la ciudadanía Ha querido apersonarse de este movimiento Y esto ha inspirado a muchos países Ahorita estamos llegando a más de 190 países a nivel mundial Para la hora del planeta ¿Cuál es la idea de la hora del planeta? Levantar la voz por la naturaleza Buscar, llamar la atención Hacer conciencia a toda la ciudadanía De que tenemos que cuidar la naturaleza Durante la última década La hora del planeta ha inspirado iniciativas globales Respondiendo a su pregunta De protección de la naturaleza Acciones por el clima Por el medio ambiente Impulsando, como le decía, la concienciación La toma de decisión en algunos países Ha ayudado a declarar áreas protegidas Tanto marinas como terrestres Ha ayudado en regulaciones y legislaciones De distintos países Y ha promovido plantones en ciudades Para que se pueda hacer algo por el planeta Ahora, es evidente Y le preguntaba, no sé si tiene algún dato ¿Cuánto esto ha ido impactando A nivel de la población? Hablamos desde el 2007 Y han pasado, evidentemente Una buena cantidad de tiempo Y claro, uno se preocupa al menos Cuando ve ese crecimiento De los niveles de contaminación Como que la gente O un buen sector todavía No hace conciencia del riesgo En el que está el planeta Y no está contribuyendo Para una propuesta importante Como es la que usted está manifestando Así es, Cleber Y la verdad es que nada El planeta nos da una oportunidad Como ciudadanos del mundo Para reconocer el rol vital Que tiene la naturaleza En nuestra vida En nuestra salud En nuestro bienestar Pero sobre todo Si nos damos cuenta Es una nueva generación Los jóvenes Los niños Que nos llaman la atención Que levantan la voz Y yo pienso que Tenemos todas las generaciones Que unirnos Ellos son los que más Conciencia nos hacen tener Más que las empresas Que los gobiernos A quienes queremos llamar A que se unan A este movimiento Regresemos a ver A nuestros hijos A nuestras familias Que realmente Vienen una nueva generación En un mundo Que está muy destruido Muchas veces En nuestra organización Decimos Estamos perdiendo La batalla Estamos llegando A un punto De nuevo retorno Y ya tenemos que parar Miles de temas Que atravesamos Como la contaminación De plásticos La deforestación La pérdida de vida silvestre Entonces Es realmente un momento De hacer conciencia Como le decía Lo que invitamos A la ciudadanía Siempre es apagar la luz Pero más allá Del acto simbólico De apagar la luz Este año queremos Que nos sentemos en familia Y hagamos conciencia De cómo nos podemos Desconectar de la rutina Y pensar en el planeta Regarrarle 60 minutos Donde podemos hacer Distintas actividades Pero sobre todo Comprometernos A largo plazo En hacer En cambiar algún hábito En mi casa En mi trabajo Para poder ayudar A la naturaleza Y vivir mejor Elizabeth Le hago una pregunta No es un poco O no se convierte En una hipocresía Cuando Cada cierto tiempo Las potencias mundiales Hablan de reunirse Para tratar De erradicar Y reducir El calentamiento global Porque las cifras Darían la impresión De que No Aciertan Con resultados En donde Efectivamente Se pueda ver Que el país Si está mejorando O el planeta Si está mejorando Con respecto A este problema grave Realmente lo que ocurre Cleber Es que no se llegan Acuerdos No hay el mismo Nivel de conciencia En distintos países Hay muchos países Industrializados Otros países Que no somos tanto Y tratamos Como de vivir En compensación ¿No? A nivel mundial Y por eso es que Le comentaba Este punto De no retorno O sea No podemos Seguir explotando El planeta Pensando Que va a haber Partes En el mundo Que nos exploten Como la Amazonía Por ejemplo Que es nuestro pulmón A nivel Continente Y a nivel mundial No podemos Seguir confiándonos De esos temas Cuando en la Amazonía También vemos Grandes Tazas de Deforestación Grandes Tazas de Pérdida De vida silvestre Entonces Realmente Es algo Que no está Funcionando Se reúnen Muchas veces Las potencias Mundiales Pero no Llegan acuerdos O no cumplen Los acuerdos Lastimosamente A veces Como seres humanos Buscamos Como un castigo O tener alguna Consecuencia De nuestras acciones Y no nos damos cuenta Que estamos teniendo Las consecuencias En el día a día En nuestro país Tenemos Vivimos Con deslaves Con el fenómeno Del niño Con inundaciones Aparte De todo Lo que encontramos En pérdida De los nevados La nieve Antes Recordemos Como era Cada vez El cambio climático Nos está afectando Muchísimo Y como seres humanos No sé hasta cuándo Estamos esperando Y ya Yo creo que ya No podemos más Ahora El tema principal Que estamos trayendo Ahora del planeta Es la contaminación Por plásticos Realmente Queremos vivir En un mundo lleno De plásticos Queremos nadar Entre plásticos Está planificado Digamos que Para el 2050 Si es que seguimos Con este ritmo De producción Y de consumo De plásticos Habrá más plásticos Que peces En el océano Entonces Lastimosamente El ser humano No sé Cuando está Esperando Reaccionar ¿Cómo estamos Aquí en el Ecuador Elisabeth? Es interesante Usted ya tocó algo ¿No? Es evidente Que Da la impresión Que hace Falta más trabajo Y allí sí La responsabilidad También recae En el Estado Yo he escuchado A varios candidatos Usted también De haber escuchado Que van A entrar En una campaña Intensa Cuando lleguen Al poder De retirar El plástico De reglas De tratar De buscar Mecanismos Para que esto No siga Funcionando De la manera Como está funcionando Pero en la En la práctica Esto lamentablemente No está pasando Y por donde uno vaya Hay plástico Elisabeth ¿Qué se puede hacer Al respecto Y qué piensa usted? Estimosamente Estoy aquí Como usted indica Cleber Y el tema Es que Este año Quisimos Apoyar Al Al Estado Al país Porque está Trabajando En el tema De plásticos Haciendo Regulaciones Al respecto Han habido Algunas regulaciones Específicas Por ejemplo En Galápagos Para el no uso De plásticos De un solo uso Entonces Si hay regulaciones Como esporádicas Específicas Pero Yo siempre digo Y contesto Estas preguntas De que Más allá De lo que puedan hacer Nuestros gobiernos Locales Nacionales Es importante Pensar Que puedo hacer Yo como ciudadano Esta es absolutamente Una responsabilidad Compartida Tenemos un grupo Que produce Plásticos Que importa Plásticos Y tenemos Un grupo De consumidores Que los consume Siempre Está súper clara Que la oferta Y la demanda Es lo que mueve El mercado Entonces Tenemos una responsabilidad Desde lo que yo invito A la ciudadanía A decir Yo ya no voy a Consumir más plásticos Yo hago mi par ¿Qué puedo hacer Al respecto? Y les invito A nuestra página web A nuestras redes sociales De Arroba WWF Ecuador Que miren Todas las opciones Que les damos Para dejar de usar Plásticos Pero por ejemplo Tener mi bolsa Tener mi bolsa Reutilizable Y con esto Hacer las compras Cuando voy a comprar El pan Llevar mi bolsita Son pequeños Actos Que en verdad Pueden hacer un cambio Si todos lo hiciéramos Imaginemos Cuántas bolsas Plásticas Se consumen A diario Solo en comprar El pan Otros temas Llevar mi tomatodo Que ahora Como yo le digo A las nuevas generaciones Ya lo empiezan a hacer Llevar mi tomatodo Con mi bebida Rellenarlo Con agua O con lo que vaya a tomar Entonces Dejar de consumir Botellas plásticas En los restaurantes No aceptar Botellas plásticas Pero botellas de vidrio No aceptar sorbetes No aceptar Cubiertos plásticos En algunos centros comerciales En patios de comidas Estuvieron promoviendo esto Es muy interesante Yo creo que como consumidores Tenemos que apoyar Tenemos que mover Alzar la voz Nosotros somos los que Generamos la demanda De todas estas cosas No sé si A ver Yo ya Por los años que tengo Yo recuerdo Elisabeth Que las compras En épocas pasadas En los mercados Se hacía con la canasta La mamá Llevaba la canasta Debe acordarse Y le daban los productos En papel Le daban así Y así se manejaba Yo no sé a qué hora Le inundamos de plástico Al planeta Elisabeth Bueno El plástico apareció Y nos pareció Una gran innovación Y fue muy interesante En su momento Pero lastimosamente Ahorita estamos Invadidos de plásticos Invadidos de plásticos Vivimos en una contaminación Por plásticos Y podemos verlo A todo un nivel En nuestras islas Galápagos Nos llegan desechos De plásticos De todo el mundo Y vamos a hacer un evento Por la hora del planeta Donde estamos recolectando Los plásticos Ahorita están En estos días En una minga En Galápagos Para limpiar las playas Y vamos a recolectar Los plásticos Y mostrar De todas las partes Del mundo Que nos llegan plásticos Entonces Esta es la realidad Y es en lo que vivimos Lastimosamente El plástico No desaparece El plástico No se degrada Lo único que se hace Es microplásticos Y tengo que decirlo Está presente En el aire En el agua Consumimos plásticos Consumimos bebidas Con plásticos Consumimos alimentos Con plásticos Está comprobado Que es así Entonces estamos Respirando microplásticos ¿Qué pasa? No sé Acuérdese Que hace no sé Tres años Cuando fue presidente El ahora fallecido Señor Piñera En Chile Él inauguró En Santiago Una campaña En donde La idea Era erradicar El plástico ¿Sabe algo al respecto? ¿Cómo le iría? Realmente no tengo La información exacta De Chile Pero lo que conocemos Es que hay varios países Que están haciendo Temas con plásticos En Perú En Colombia Como le digo Nosotros mismos En varias ciudades En Galápagos Se ha hecho El pedido De que se deje De utilizar plásticos De un solo uso ¿Qué significa esto? Que yo uso la botella Tomo el agua Y voto Que uso la funda plástica Para el pan Llego a mi casa Me como el pan Y voto Entonces eso es lo que Estamos promoviendo Que dejemos De este consumismo Inconsciente Y que reutilicemos Las cosas En verdad Como usted decía Que hoy vamos A llegar Y ojalá sea así A cómo vivían Nuestros padres Nuestros abuelos Que siempre El plástico En esa época No existía Entonces habría que ver Otras opciones Pero todo era reutilizable Todo se tenía que arreglar Y no era desechable Como es ahora Ahora parece Que a la gente No le interesa mucho Tener ese tipo De prácticas Yo me acuerdo Perfectamente La canasta Si compraba carne En papel Y así por el estilo Las hortalizas Les acomodaba Bueno Y así Nos manejábamos En épocas pasadas Incluso había gente Que llevábamos Solo para comprar Cierto tipo De producto Lamentablemente Ese nivel De consumismo Creer que De esa manera Nos modernizamos Era una maravilla Ahora Es evidente Coménteme un poco Cómo Se va A celebrar O cómo Se va a manejar O cuáles son Las recomendaciones Aunque esta recomendación Debería ser Para todos los días Evitar En este caso Contaminar el planeta Pero aquí Está programado Para este próximo Veintitrés de marzo De veinte y treinta A veintiuno con treinta La hora del planeta Así es El veintitrés de marzo Sábado Veintitrés de marzo A las ocho y media de la noche Estamos invitando A toda la ciudadanía A que Reflexione Por el planeta A que apague Sus luces Si gusta En su casa A que junte Su familia Y hagamos conciencia Lo que queremos Es elevar El nivel de conciencia De la problemática Que estamos viviendo Medioambiental Y como le decía Este año Hemos enfocado El tema En la contaminación De plásticos Y como el plástico Está afectando A nuestras vidas Pero como usted Bien dice En lo que Más que todo Estamos llamando Que hagamos un compromiso Para todo el año El día veintitrés de marzo Es como un inicio De un nuevo año Para nosotros Donde queremos Invitar a la ciudadanía Que se comprometa A que cambien los hábitos Es Pequeñas cositas Que les pedimos Que cambien los hábitos El desperdicio De alimentos Sírvase lo que va a comer No gote alimentos Utilice bien No compre de más Use lo que tiene En la refrigeradora No compre de más comida Si la va a pedir De nuevo Lo que le decía antes No pida cubiertos plásticos No pida sorbetes No pida botellas plásticas Apaguemos la luz Cuando nos vamos a lavar Los dientes Cerremos la llave de agua No gastemos mucha agua Cuando nos bañamos Ahorita todavía Vivimos en un nivel De abundancia Pero las próximas generaciones Van a sufrir Temas de luz Temas de agua Van a vivir Rellenos de plásticos Entonces Tenemos que aprender A reciclar Separar nuestra basura Esos son los pequeños hábitos Comprometase algo Esa es mi invitación Este año Me comprometo No sé A separar la basura Voy a separar Los residuos orgánicos Son muchísimos De la basura plástica Para que se pueda reciclar Adecuadamente Y además Con esto ayudamos A dar trabajo A mucha gente A los recicladores Les ayudamos En su día a día El poder tomar Una O el cartón de la leche Lavarlo Antes de botarlo Ayuda a la gente Que recicla Entonces yo creo que Vivir en comunidad Significa todo eso Pensar En la otra persona También Porque todo lo que Estamos haciendo Todo lo que estamos Contaminando Finalmente va a afectar A otros Y nos va a afectar A nosotros mismos Y a nuestra familia A nuestros hijos Como digo A las nuevas generaciones Que vi Entonces esta es la invitación El día sábado Ya perfecto En todo caso Siempre vamos a estar atentos Y bueno Algún mensaje En la parte final Elizabeth Gracias Cleber Realmente agradecerle Siempre los medios Que nos abren las puertas Muy agradecidos Porque nos permiten Levantar la voz Por la naturaleza Mostrarles Lo que estamos haciendo Y nuevamente Pedirles a la ciudadanía Júntense Hagamos algo juntos Nuestro lema En la WWF Es juntos Es posible Y eso realmente Es lo que nosotros creemos Necesitamos Todas las manos Para limpiar Para ir a las mingas Estamos empezando Mingas en esta semana Y el día sábado Tenemos mingas En el Puyo En Quito En Guayaquil En Manta También estamos ya En Minga con Galápagos Vamos a hacer un evento En Galápagos La próxima semana Júntense Ayúdennos a alzar La voz por el planeta Y ayúdennos a hacer Su parte también En casa En sus trabajos Sean líderes De elevando la conciencia Entre sus compañeros De que realmente Tenemos que hacer algo Por nuestro planeta Gracias Cleber Gracias Y muy buenos días Y éxitos en la gestión Nos unimos a esta Gran iniciativa Gracias Elisabeth Gracias Muy amable